Desde las profundidades del océano, emergen historias de monstruos gigantes que han aterrorizado a marineros durante siglos. El Kraken, una criatura de leyenda, descrita como un pulpo o calamar gigante, capaz de hundir barcos enteros con sus enormes tentáculos. Aunque se pensaba que era solo un mito, descubrimientos recientes han revelado la existencia de calamares gigantes en las profundidades. Pero el Kraken no está solo, el abismo marino esconde otros gigantes, desde el tiburón duende hasta el pez remo, criaturas que nos recuerdan lo poco que realmente sabemos sobre nuestro propio planeta. ¿Qué otros secretos crees que se esconden en el océano?